9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Conmemorarán el Día Internacional contra la Trata de Personas, realizando una caminata el próximo domingo. Neftalí Peñate, encargado de prevención del delito de la Policía Nacional Civil, nos amplía los detalles. Sí, exactamente como el 30 de julio se celebra el Día Nacional, Día Internacional de la Prevención contra la Trata de Personas. Y en esta ocasión la Policía Nacional Civil, a través de la Delegación Departamental de Prevención del Delito, se tiene planificado realizar una caminata en conmemoración a la prevención de la trata y explotación sexual de personas, la cual se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana, saldrá del parque central, recorrerá el circuito que siempre se ha realizado en algunas caminatas, hacia la gasolinera del centro y luego se retorna para finalizar en lo que es el parque central. ¿Quiénes van a participar en el parque central? Hay personas invitadas, otras instituciones también que van a participar, como lo es la Unidad para la Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación, también algunos colegios que nos van a apoyar en la caminata, y otras personas que se quieran sumar a esta caminata que está planificada, pues sean bienvenidos el día domingo a partir de las 9 de la mañana.